Las mujeres son demasiado estrategas, yo siempre he sentido esto, y es que las mujeres siempre tiran a enredarlo a uno de una facilidad. Mi amor, ya viste la luna, te la regalo. Y uno, ay, que hue... tan amplia. Ojalá si fuera para meter mis bobas. Cuando uno se casa hay momentos que asustan mucho. Iba entrando a la casa alguna vez y ve a la mujer doblando bolsas. Y uno, ahí, hue... me casé con mi mamá. Pero a las mujeres hay que ponerlas al mando. Pondría de dictadora a una mujer, la pondría a una mamá. Compatriotas, aquí no más hambre, pues. Nadie se me acuesta sin comer.